¿Qué tal amigos? Les saluda Sergio Solís desde la hermosa ciudad de Querétaro. Les estoy platicando desde un centro cultural y deportivo en el que nos reunimos todas las mañanas un grupo de adultos mayores con la única finalidad de hacer ejercicio. Desde hace muchos años tenemos esta sana costumbre y eso nos mantiene bien. Aquí nos reunimos, hacemos nuestro ejercicio, aquí mismo nos bañamos, aquí mismo nos desayunamos y platicamos los eventos del día. Es algo muy sano y ojalá que todos cuando lleguen a esta edad lo puedan poder realizar. Gracias.